Música Amigas, amigos, sean bienvenidos a una nueva sesión en línea de la FAT-TASCO. En esta ocasión, como parte de la conmemoración de la llegada de la imprenta al continente americano en el año de 1539, una conmemoración a la que nos sumamos cada año, en esta ocasión tendremos tres intervenciones para esta celebración. Esta, la segunda de ellas, a cargo del maestro René Contreras Osio, será un interrubio sonoro. Y esto es proveniente de las investigaciones sonoras que realiza como parte de su labor artística. Antes de dar inicio a esta presentación, agradezco la gentileza del maestro René Contreras y me permito leer su síntesis curricular. René Contreras Osio es licenciado en Artes Visuales por la ENAP, actualmente FAT, de la UNAM. Cuenta con el máster en producción artística por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Es profesor de carrera en la FAT-UNAM-TASCO y desde el año 2014 desarrolla en este mismo plantel el Laboratorio de Investigación Sonora y del Imaginario LISI, un proyecto dedicado a divulgar, estudiar, experimentar con los lenguajes sonoros, no musicales, y recursos tecnológicos para integrarlos a las prácticas multimedia. Este interrubio sonoro es una pieza pensada y sentida desde el recuerdo del tecleo sonoro de nuestras viejas máquinas de escribir, Olivetti o Remington, que habitaron espacios escolares y domésticos y que hoy están en desuso. Este pequeño homenaje a los sonoros tipos saltarines de la A a la Z. Para su ejecución se empleó una máquina de escribir Olimpia con micrófonos piezoeléctricos y percusiones electrónicas Kaospath-Chorne. Adelante. Adelante. Osrestai. Desarar. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues solo para terminar no me queda más que agradecer la amabilidad del maestro René Contreras para haber colaborado con esta pieza sonora en este Día del Tipógrafo! Y quisiera despedirme citando una frase de Rubén Fontana que alude a estos temas y me permito leer dos puntos En aquel día que el pueblo fenicio descompuso la lengua en sonidos e ideó formas abstractas para representar esos sonidos independientes y no objetos dotó a la humanidad del más formidable instrumento cultural y de la más serviente promesa de comunicación entre los pueblos me despido extendiendo un abrazo a la distancia hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!